Gracias, entonces es un placer estar aquí, perdónenme español, soy de Brasil, es el único país de Sudamérica que no habla español, habla portugués, entonces mi portugués, a veces cambio la palabra de español para portugués, entonces si no comprende algo, dime que paro y explico nuevamente. Entonces estoy, probablemente es mi último Meetup aquí en Ciudad de México, porque también no soy de aquí, estoy aquí a trabajo durante esta semana, entonces vi que habría el Meetup aquí hoy, que es qué hay de mejor para hacer en Ciudad de México en una noche, ¿sí? Rube Meetup, por supuesto. Entonces voy a hablar hoy de GraphQL en Rails, un poco más sobre mí, mi formación es en ciencia de computación en Brasil, soy dev de Ruby en Rails desde 2008, desde Rails 2.1, algo así. Estoy trabajando desde 2011 en una empresa de San Francisco, en California, llamada Midan, donde todo que hacemos allá es software libre, todo está open source en GitHub, nada está cerrado, todo es abierto para todos. Nuestro producto principal es un software libre para verificación colaborativa de informaciones. Y empezó en 2011 como un software en Drupal. Entonces yo empecé como un dev PHP, si hay alguien aquí que aún utiliza PHP, nada contra, pero son días que no eran mucho terribles. Entonces teníamos un software que era muy grande, que hacía todo, front-end, back-end, todo como una única base de código. Y entonces en 2016, hasta cuatro años, manteniendo esta base de código, nosotros migramos para una infraestructura en que teníamos el back-end separado del front-end, y en el back-end estábamos utilizando Rails con GraphQL desde 2016, y en el front-end React y Relay. Pero en esta charla acá voy solo a hablar de Ruby con GraphQL. Entonces para mí fue así, empecé en la empresa desenvolviendo PHP, pero fue cuatro años intentando convencerlos a migrar para Ruby. Cuatro años. Entonces, y ahora estamos solamente utilizando Ruby desde 2016, entonces tres años ya. Entonces esta es la arquitectura normal que utilizamos cuando utilizamos GraphQL con Ruby. Es GraphQL con Rails en el back-end y React con Relay en el front-end. Entonces, hay esta separación. Hablando un poco de GraphQL. Entonces, GraphQL es un lenguaje de requisición de datos. Fue creada por Facebook en 2015, si no me falla la memoria. Pero Facebook ya estaba utilizando en el sitio de Facebook y Instagram también utiliza mucho antes de 2016. Pero en 2016 fue cuando el código fue disponibilizado para toda la comunidad. Entonces es un lenguaje que no es específico, no es un lenguaje de programación. Es solo un lenguaje de requisición de datos. Entonces, se puede utilizar con cualquier lenguaje de programación. Y aquí vamos a utilizar con Ruby. Para que sea más fácil comprender cómo funciona, voy a comparar con REST, que pienso que es más común para todos. Muchos aquí están acostumbrados a utilizar APIs en REST. Me esqueci de preguntar, ¿quién ya está utilizando GraphQL aquí? Bueno, no hay muchos. Entonces, vamos a utilizar como ejemplo aquí una de las pantallas de nuestra aplicación. Entonces, imagina que estamos verificando si un video es verdadero o falso. Entonces, nosotros tenemos un ítem que está siendo verificado, que es un video, vamos a llamar de media. Esta media puede contener múltiples tags, múltiples comentarios y a cada comentario tenemos relacionado un usuario. Entonces, este sería nuestro modelo de datos, ¿sí? Entonces, para que en una API REST, ¿cómo que podríamos completar esta interfaz con todos los datos? Entonces, generalmente tendríamos un endpoint para cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, un endpoint para retornar la media con base en el ID, otro endpoint para retornar los comentarios con base en el ID, otro endpoint para retornar las tags, otro endpoint para retornar un comentario dentro de una media. Y si quiere algo más sencillo, más específico, solamente algunos campos, podría ser pasando un parámetro fields, solo con los campos que quiere, etc. Entonces, solo para una pantalla de su aplicación, hay muchos endpoints que hay que crear para que todos estos datos estén disponibles. Y si quieres algo aún más completo, por ejemplo, en una única requisición, retornar más de un dato, por ejemplo, en medias y también los comentarios. Y solo con un límite de un número máximo de comentarios. Entonces, vas siempre a crear un nuevo endpoint para que todas las informaciones sean acesadas. Entonces, too many requests, ¿sí? Muchas requisiciones solo para una parte de su aplicación, y con eso su base de código va a ser más difícil de mantener. Con GraphQL es un poco distinto, porque tiene solo un endpoint. Entonces, por definición, en su API, hay solo un endpoint, que es un endpoint que responde a Post, para GraphQL, y el parámetro para la requisición es algo que es, parece con JSON, pero no es. Entonces, aquí es una estructura como esta, que puede pedir un campo, la raíz, y un campo puede contener otros. Entonces, aquí yo estoy requisitando media con ID1, y de esta media yo quiero el título, otro campo, una lista de las primeras tres tags, y de cada tags, y de cada tag yo quiero solo el valor de la tag, y los comentarios. Entonces, tengo solo un endpoint, y la query es específica para los datos que necesito. Entonces, puede tener diferentes partes de su aplicación en el frontend, y nunca va a requisitar más de lo que es necesario. Aquí en cuestiones de performance es muy mejor. Y también cuando lees ese parámetro de query, es fácil de leer, y puede incluso tener una idea de cómo es su modelo de datos, solo comparando esta estructura aquí. Entonces, puede ver que media es el módulo principal de su aplicación, y que dentro de media puede tener tags y comentarios, como tiene acá. Y dentro de cada comentario puede tener un usuario. Entonces, es mucho más fácil de comprender cómo funciona la API. Pero el resultado de la query es un JSON. Entonces, también las respuestas de la requisición es muy cercanas con la requisición per se. Entonces, para cada media, la llave aquí es el mismo nombre que la requisición. Entonces, es también fácil de comparar lo que está requisitando con la respuesta. ¿Y cómo utilizamos eso dentro de Ruby? Hay dos opciones. Una es ya crear una aplicación Rails con soporte a GraphQL. Entonces, hay un template Rails que nosotros creamos en la empresa, llamado Lápiz. Y que puede bajar de GitHub, crear una nueva aplicación con camino para este template que está en GitHub. Y esto va a crear una aplicación Rails que no tiene views. Entonces, es solo una API, es solo el backend. Que ya contiene su soporte para GraphQL. Y Docker, y documentación, y una interfaz para poder experimentar la API. Y todo eso. Pero si ya tiene una aplicación en Rails, puede utilizar las gemas directamente. Son dos, GraphQL y GraphQL Relay. Y como expliqué anteriormente, solo hay uno endpoint. Entonces, solo necesita un controller con un método apenas. Y esto todo puede funcionar para cualquier query GraphQL que tiene. Y hay que poner eso en el initializer para que cargue el esquema de su API cuando la aplicación empiece. Entonces, son solo tres pasos, más o menos, para que tenga una aplicación Rails con soporte a GraphQL. Y después de eso, solo desarrollar su GraphQL, crear sus tipos y sus campos. Que es lo que voy a demostrar acá. Entonces, para crear un tipo, es utilizando la sintaxis de Ruby. Es como definir un bloco, en que declara cada uno de los campos con el tipo, un nombre, una descripción. Y cuando no pasa un bloco, es porque él espera que haya un método con este nombre para este modelo. Entonces, si yo tengo un modelo llamado Media, y declaro un campo con nombre Título, y no paso un bloco acá, entonces, él va a buscar que hay un método llamado Título en mi modelo Media. Pero yo puedo pasar un bloco acá, y con el código que va a ser ejecutado cuando este campo sea requisitado por el cliente. Esta es la forma de pasar a un campo que retorna una lista, porque listas pueden recibir argumentos. Aquí, por ejemplo, yo podría filtrar los comentarios por una idea de usuario, y solo retornar los comentarios de aquel usuario. Entonces, como ya expliqué, pero aquí hay más y más detalles. Si no paso un bloco, voy a resolver para métodos del modelo. Y para las conexiones que pueden retornar una lista de objetos, Yo puedo declarar argumentos, y también el código que va a ser ejecutado cuando este campo es requisitado. Entonces, esto todo que hablé hasta acá es para cómo requisitar datos. Solo leer, ¿no? Entonces, en una aplicación CRUD, que es Create, Read, Update, Delete, toda la parte de GraphQL para hacer una query, solo la parte de leer los datos. Pero si hay que hacer alguna modificación en los datos, entonces hay que utilizar algo que es llamado de mutation. Entonces, las mutaciones son para hacer cambios en los datos. Pueden crear nuevos, editar los existentes o entonces deletar. Y las sintaxes de una mutation es también similar. Declarar el nombre, que generalmente va a ser un verbo, crear, deletar, actualizar. Y el modo, los datos de entrada, que están siempre en este campo, inputs. Y este campo es también siempre presente, que es una idea de la mutación. Que puede ser cualquier cosa, desde que sea única. Y en la segunda parte, declara como una query en GraphQL, el resultado que quiere de aquella mutación. Entonces, aquí, cuando estoy creando una nueva media, solo quiero, de aquella media, el ID. Entonces, no hace falta que retorne todos los datos de aquello que estoy creando. Solo lo que necesito, que es también más rápido en términos de performance. Esta es la sintaxe normal, según la definición de GraphQL oficial, la documentación. En Ruby, es también similar. Hay que pasar un bloco y llamar algunos métodos de clase acá. InputField, es para determinar los parámetros de entrada que pueden ser enviados a la mutación. Aquí, en el caso, si estoy creando una media, es necesario pasar una URL. Y los campos de retorno. Entonces, aquí es solo la media que fue creada. Y aquí, el código que va a ser ejecutado cuando la mutación es llamada. Entonces, solo estoy instanciando una nueva media, aplicando el valor de URL que fue pasado, y después de salvo. Entonces, esto es lo que quería presentar. Bien sencillo sobre GraphQL y cómo funciona con Rails.